Esta canción se llama Infiel, Infiel, Infiel. No te apares la canción, no me hiciste para mentir, pero es que pides así, pero por Dios que sea, quiero amar tus cuentas, y así te va a destruir. ¿Quién ojo de sus ojos me acabas de entender? Voy a activar mis sueños y me llamo otra vez Y al desmarchar de contigo no voy a volver Yo te he puesto en tus manos en el reloj de ti En este topo se ha caído sin morir Que tú tienes la razón, sabes mentir Sin morirás, sin morirán Sin morirás, sin morirás Volverme a su Fac oppoque mi amor Tama será y fiel Pero entonces uno será traicionado, si la has traicionado que Champ Annette que quieran volver se va de ocean cielo Tiene la segunda oportunidad Es usted que se regresa Porque sola no nos vamos a volver Es algo mismo No se puede volver No se puede volver Porque no te vas a acostumar Con tus pistas sentidas A la vida de la vida Que no te viste a ti Voy a decir tu cúrrica Vas a volver Voy a decir mis sueños Y ganar con tu vez Puedes matarte con ti Yo lo voy a volver Tu techo de mis manos Y me acuerdo por ti Porque el techo de todos Hasta acá sin ti Pero no tienes al alma Solo sabes con ti Y me acuerdo por ti Y me acuerdo por ti Porque mi amor Nacerá Y me acuerdo por ti Y me acuerdo por ti